En Celaya estuvimos trabajando toda la noche, todas las tropas están desplegadas, tenemos una excelente coordinación desde anoche, estamos trabajando de la mano con Fuerza del Estado, con Guardia Nacional y con Sedena, tenemos un gran trabajo operativo y el éxito de la operación de anoche fue gracias a esa coordinación que existe. Lo que sí les puedo decir es que las personas que hicieron el evento anoche están detenidas, desde anoche mismo, el evento de crisis tuvo unos 15 minutos aquí en Celaya, se detuvieron inmediatamente las personas que ocasionaron eso y están puestas a disposición. Está tranquila después de la detención, las tropas están desplegadas, el trabajo coordinado que tenemos con el gobierno del Estado, con FESPE, con Guardia Nacional y con Sedena, en todas las áreas urbanas y en las delegaciones, es de manera permanente, tenemos una especial atención en las principales avenidas de entradas y salidas de la ciudad, en los polígonos comerciales y en las principales avenidas tenemos presencia permanente y el monitoreo virtual a través de C4 y por supuesto el trabajo coordinado que tenemos con el gobierno del Estado y C5.